La historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto parece fresca, recién escrita, pero lo cierto es que está próxima a cumplir medio siglo. ¿Cómo logró Río Cuarto tener su propia universidad? Algunos hablan de una pueblada, otros de un plan para dispersar el movimiento estudiantil concentrado en las ciudades capitales. La verdad la guarda en las paredes de sus primeros pabellones y en la voz de los protagonistas de aquellos vibrantes momentos iniciales. La Universidad Nacional de Río Cuarto fue creada el primero de mayo de 1971, pero en los antecedentes de su fundación es posible referenciar otros proyectos educativos que la precedieron. Entre ellos, la propuesta impulsada en 1953 por un colectivo de intelectuales locales, denominado Grupo Trapalanda. Allá por 1967 se comienza a pergeñar el proyecto de la Universidad del Centro, una universidad privada para Río Cuarto, que el 28 de abril de 1968 va a tener su concreción a partir de la firma del decreto 2276 por parte del presidente Onganía. El presidente de facto. No obstante, toda esa carcasa que rodeaba a la universidad tenía una falencia muy importante, que era la financiación de la universidad. En tanto y en cuanto permaneciera en su proyecto de cinco facultades, siempre de carácter privado. Por lo tanto, los estudiantes tenían que abonar altas sumas para poder solventar sus estudios. En el año 1968 ocurre un hecho casual, providencial al uso de los términos del ingeniero Lucchini, que va a ser un hombre importante al momento de que comience a diseñarse la idea de una universidad nacional para Río Cuarto. En La Rioja se termina de elaborar un proyecto de universidades, universidades para el centro del país, que incluía una universidad pampeana. El autor de ese proyecto, el ingeniero Alberto Taquini. Con respecto a las discrepancias sobre los motivos de la creación de la universidad, ¿qué me podés decir? ¿Planta Aquini o Pueblada? Bien, desde el punto de vista histórico, los hechos o las creaciones, como en este caso, no obedecen a una sola causa. Parece que hay una conjunción de causas. En todo caso, acá hay un ensamble entre lo que es la propuesta del gobierno con sus intencionalidades y la recepción de esa propuesta por parte de la sociedad y cómo la sociedad, a partir de allí, comienza a movilizarse para lograr que la creación de la universidad sea un hecho. A partir del golpe de estado del 66, algunos funcionarios del gobierno de Unganía, de la dictadura de Unganía, comienzan a visualizar que los problemas asimétricos del crecimiento de Argentina va a traer consecuencias en un corto plazo. Eso ha generado desequilibrios regionales que deben ser corregidos, corregidos a partir de cuestiones como el desarrollo industrial y el desarrollo educativo. Acá podemos decir que en la década del 60, producto del modelo desarrollista, producto de la idea de los polos de desarrollo, hay algunos funcionarios como el general Osiris Villea que entiende que el problema de seguridad está vinculado al problema del desarrollo. Entonces, la propuesta es crear polos industriales, de allí también, que en el recuerdo, se ponga en marcha el proyecto del parque industrial, y polos educativos. Los generadores de conflicto eran estudiantes y obreros fabriles. Entonces, se conjugaban estas dos cuestiones de posibilitar la empleabilidad y también tratar de generar desconcentración de población y crecimientos regionales que modigeraron un poco esos desequilibrios regionales. El relato de Marco va a ser el intendente que tiene a cargo la concreción de estas dos entes o dos comisiones vinculadas al parque industrial y a la universidad. En 1969, el intendente de Marco convoca a un grupo de riocuartenses influyentes y les encomienda las gestiones necesarias para que esa universidad pampeana, prevista en plan de creación de nuevas universidades de Taquini, se instale en Río Cuarto. Ese fue el origen de la comisión pro-universidad, que llevó adelante numerosas gestiones y operativos de demostración, con una alta adhesión ciudadana. A mediados del año 1969, el intendente de entonces, el ingeniero Renato de Marco, recibe un tomo de un meduloso estudio que había desarrollado la Academia de Plata. Un equipo de brillantes académicos encabezado por el doctor Alberto Taquini había diseñado un proyecto para evitar el enorme sobredimensionamiento que tenían las universidades clásicas. Ese proyecto que queda en manos del intendente, que convoca a una serie de personas y amigos para ver las posibilidades. Y su fin en este sentido es descentralizar la Universidad de Córdoba y la de Rosario. De manera que las carreras que se creen van a ser fundamentalmente de tipo agropecuario, ciencias agrarias sobre todo. Se creen también los primeros años de carreras clásicas, como ser ingeniería y ciencias económicas. Porque se ha comprobado que el mayor cúmulo de estudiantes se produce precisamente en los tres primeros años de ese tipo de carreras. En el año 69 en la Argentina había ocho universidades nacionales ubicadas en casi todas en capitales de provincias. Era insólito y casi utópico pensar en que en Río Cuarto se podría instalar una. No obstante, analizamos, me tocó estar en ese grupo, analizamos las posibilidades y la primera disposición fue invitar al autor del proyecto, al doctor Taquini, a visitar Río Cuarto. ¿Cuál fue el camino que recorrió la Comisión Pro-Universidad hasta la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto? ¿Cómo vivieron los riocuartenses ese proceso? Uno de los primeros hitos en la historia de la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto es la visita de Alberto Taquini para exponer su proyecto Adecuamiento de la enseñanza universitaria a las necesidades del desarrollo. En él proponía la creación de una universidad nacional en la ciudad para solucionar la expansión demográfica de las universidades nacionales de Córdoba y Rosario. Si estudiamos cómo se distribuyen los estudiantes universitarios, vemos que el 99% de esos estudiantes universitarios estudia en las universidades localizadas en la ciudad de Córdoba y solamente un 1% en la zona sur. Determinando de esta manera un proceso particularmente grave para la provincia y en general que se da en todo el país de la poco difundida inmigración interna. La gente termina en la enseñanza media en la zona sur y como no tiene universidad, tiene como únicas opciones hoy emigrar a un lugar de universidad si se llame Córdoba, si se llame Rosario, si se llame Buenos Aires o Cuyo y continúa los estudios ahí en la fase universitaria o si no tiene que superar sus estudios y no puede volver o tiene que emigrar. Esto condiciona un grave problema. Sin contar que para el desarrollo cultural y técnico de una comunidad es fundamental la presencia de una universidad. Taquini vino a Río Cuarto en el mes de agosto del año 69 y en el Teatro Municipal, colmado de estudiantes y de docentes, además de público de la ciudad, el doctor Taquini expuso el proyecto. Luego, tuvo una recepción fabulosa porque hubo, digamos así, una expansión en toda la ciudad de la posibilidad de algo que era inconcebible en el momento. Y se comenzó a gestar aquí una comisión que se reúne en el Teatro Municipal, en la Asamblea Pública, participan doscientas instituciones de Río Cuarto. Este fue uno de los puntos claves de la estrategia. Se invita a todas las instituciones, sin distinción, las educativas, las vecinales, las comerciales, las agropecuarias, las deportivas. Asistieron doscientos delegados con mandato para aprobar o no el proyecto. Resultó aprobado. Luego se dispuso a pedir una audiencia con el Ministro de Educación de la Nación. Las gestiones ante el Ministro de Educación de la Nación no llegaban a buen puerto y la comisión decidió buscar apoyo en el gobierno provincial. Eran las vísperas del Día de la Ciudad y el gobernador Huerta visitaría Río Cuarto. Aprovechando la oportunidad, la comisión avanzó con su plan de demostración y organizó un acto multitudinario. El mismo día, Huerta rubricó una resolución donde formalizó el apoyo institucional y económico de la provincia para el proyecto de factibilidad de una universidad en Río Cuarto. Yo quería agregar al doctor Takini que el Ministerio de Mi Cargo y el gobierno de la provincia, de acuerdo a las palabras del señor gobernador, están firmemente decididos a apoyar este plan a fin de poder llevar a las autoridades nacionales la colaboración efectiva de la provincia, la colaboración financiera. Creemos que por lo pronto, para el año 1970, podría destinarse una suma interesante como para que este proyecto pudiera llevarse a cabo. Yo voy a preguntar cuánto es interesante, porque al otro lado de la cámara también les intensará más o menos mañana. Yo pienso que el gobierno de la provincia podría destinar alrededor de 100 millones de pesos para la Universidad Pampeana de Río Cuarto en el año 1970. Tras este paso, fue el propio gobernador Huerta quien facilitó el encuentro de los miembros de la comisión con el presidente Onganí en la fiesta nacional del trigo de la localidad de Leones, a 350 kilómetros de Río Cuarto. Ese día partieron 20 ómnibus y más de 200 autos. Copamos la fiesta del trigo en Leones, prácticamente. Eso fue por la tarde. A la noche, frente a semejante despliegue, conseguimos que nos atendiera el presidente de la nación. Se le explicó cuál era la causa, cuáles eran las aspiraciones de Río Cuarto justificadas ya por un estudio de factibilidad que tenía como conclusión la universidad, después de analizar todos los aspectos que hacen al desarrollo, decía, la Universidad Nacional de Río Cuarto es necesaria y posible. Con eso en la mano, logramos de que el presidente de la nación de ese entonces aceptara la invitación de venir a Río Cuarto. En este recinto, la municipalidad de la ciudad de Río Cuarto, el intendente comunal, ingeniero Renato de Marco, agasaja al presidente de la nación, teniente general Juan Carlos Zonganía, y le plantea, junto a las fuerzas vivas de esta ciudad, la necesidad de instalar una universidad nacional. Arriba al palacio municipal, general de la ciudad de Río Cuarto, el teniente general Juan Carlos Zonganía, acompañado por el interventor federal de la provincia de Córdoba, general Juan Carlos Reyes, también se encuentra a su lado el señor intendente de la ciudad de Río Cuarto, ingeniero Renato de Marco, mientras la muchedumbre se agolpa aquí en la puerta del palacio municipal. Elementos de la custodia presidencial le abren paso al señor presidente y que en estos momentos saluda a la nutrida concurrencia aquí en la plaza Olmos de la ciudad de Río Cuarto. Desde este mismo balcón, en un momento, la plaza otra vez llena, saluda a la multitud y se compromete así, diríamos, en cierta medida porque dijo la universidad que vais a tener surgirá de un estudio en profundidad. Bueno, se explotó la plaza. Y todo tendrá su colofón el primer día de mayo de 1971. Bueno, finalmente tendrá luz la ley 19.020 firmada en Río Cuarto por el mismo general Alejandro Agustín Lanuce, presidente que meses antes había desplazado a Juan Carlos Onganía, con quien se habían iniciado todos estos trámites. De modo que, bueno, de allí en adelante había triunfado por sobre todas las cosas un concepto, un efecto movilizador irrepetible para la vida de Río Cuarto. Artículo primero. Créase la Universidad Nacional de Río Cuarto. Artículo segundo. La Universidad Nacional de Río Cuarto tendrá su sede en la ciudad del mismo nombre. La historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto recién comienza. ¿Cómo serán sus primeros tiempos de funcionamiento? ¿Qué tensiones protagonizará en el marco de una nueva coyuntura nacional? En su anuncio del primero de mayo, la ANUCE destaca la participación popular como un componente decisivo en la creación de nuestra universidad. Sin embargo, hay otras miradas que vinculan la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto con un plan del gobierno militar para desactivar la organización estudiantil concentrada en Córdoba capital. El plan de desarrollo para frenar la ofensiva popular que se había dado en el cordobazo y continuaba con esta alianza estudiantil era necesario mediante un plan fíjese la palabra era plan de desarrollo y seguridad. Dentro de ese plan y desarrollo y seguridad 13 universidades de la cual la primera que se funda es la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Por qué? Porque había que descentralizar Córdoba y para tanto había que mostrar había tenía que existir alguien que lo pidese. Para eso se creó la comisión fundadora con vecinos de buena fe que operaron en un plan de demostración que pidieron a todas las fuerzas productivas institucionales de Río Cuarto en favor de la universidad pero que satisfacía era necesidad de la dictadura de que existiese una demostración a los efectos de conceder la universidad. En este momento señoras y señores ha llegado el libro a la mesa de actos para ser firmado las altas autoridades que hoy honran con su presencia la ciudad de Río Cuarto. El doctor Sadio Ubaldo Rifé fue el primer rector organizador. Junto a su equipo desarrolló ocho tomos que configuraron la doctrina organización y plan de desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Las primeras oficinas administrativas se montaron en el Palacio Municipal mientras se iniciaba el concurso de donación de los terrenos el inicio de las obras de infraestructura la contratación de los docentes y la definición de los planes de estudios. Las primeras edificaciones fueron la oficina del rectorado la secretaría académica y la oficina de construcciones luego los pabellones de aulas en un modelo desarrollado por el ingeniero Luchini. Cada pabellón se completaba en 45 días posteriormente se licitó el amoblamiento de los mismos y a principios de años ya se instalaron las primeras oficinas. Se realizó la construcción de la entrada y una garita para vigilancia se efectuó el concurso de escudo y lema y ganaron los actuales que permiten reconocer a la Universidad Nacional de Río Cuarto desde el lema creer crear crecer Por supuesto que nada es sencillo se han vivido en esta universidad momentos de todo tipo muy acordes a los tiempos en que la universidad nació y creció ¿a qué me estoy refiriendo? A momentos muy álgidos momentos muy álgidos desde desde lo político desde los movimientos juveniles desde los mismos proyectos académicos de la universidad o sea que fue un crecimiento no exento de fuertes imbronazos que en algún punto pudieron haber hecho zozobrar esta universidad La coyuntura nacional sigue su dinámica vuelve la democracia al país de la mano del presidente democrático Héctor Cámpora El estudiantado local avanza en su organización y considera que el nuevo contexto político es propicio para gestionar transformaciones profundas en la Universidad Nacional de Río Cuarto entre ellas lograr el desplazamiento de RIFE en su cargo de rector la gestión de mayor presupuesto la modificación de planes de estudios la creación de un comedor universitario entre otros reclamos se empieza un proceso en donde él se tiene que ir RIFE se tiene que ir de Río Cuarto se toma unas vacaciones en Inglaterra se va a Inglaterra suspendiendo audiencia con el estudiantado por una semana cuando vino efectivamente tratamos de tomar la universidad y para que tengas una idea cámpora asumió luego del triunfo electoral del 11 de marzo asume el 25 de mayo nosotros tomamos la universidad esta el día 28 tres días después y eran los estudiantes solamente los estudiantes con ayuda de activistas docentes tomamos la universidad si tomas la universidad condicionas al gobierno popular es no es porque es precisamente la otra contracara de la propuesta porque es precisamente un gobierno popular es que debemos tomar la universidad que esa es la que triunfó y triunfó un protagonismo significó que fuéramos al rectorado que escribiésemos un telegrama dirigido al ministro de educación que entonces tallana que desconocíamos la autoridad de RIFE y la autoridad de la comisión fundadora por ser un organismo para universitaria la primera toma de la universidad trajo las repercusiones esperadas por los estudiantes la coyuntura de democracia popular facilitó esa escucha con la toma activa los estudiantes emitieron telegramas a las autoridades nacionales solicitando un nuevo rector entre la nómina figuraron los nombres Fernández Arregui Arturo Jauretche y Augusto Clappenbach pero tras un pedido del partido justicialista asume Juan José Castelli muchos estudiantes docentes y no docentes consideraron que Castelli no traería las transformaciones esperadas y organizaron un paro y nuevas gestiones personales con el ministro de educación tallana tras un mes de acefalía en septiembre de 1973 asume como rector Clappenbach en ese contexto es que asume Clappenbach y tenemos una universidad que toma esas demandas que Clappenbach resume muy bien diciendo es la universidad que no queremos es la cientificista y la aislada la universidad aislada y cientificista es la que no queremos pero todo lo demás era lo que nosotros queríamos lo que nosotros habíamos pergeñado en una época de alzamientos populares y de reivindicaciones populares la creación de la universidad nacional de río cuarto es el capítulo inicial de una larga historia institucional que se sigue escribiendo un origen marcado fuertemente por el contexto político de un país dinámico y convulsionado por la lucha de intereses ideas de país y pujas de poder y mayores derechos la universidad nacional de río cuarto es una institución creada en un clima de tensiones en momentos de fuerte organización y movilización popular donde los estudiantes fueron protagonistas esta historia seguirá su curso atravesando primaveras y oscuras noches de la patria pero indiscutiblemente seguirá transformándose y transformando el destino de nuestra ciudad ¿qué río cuarto seríamos sin nuestra universidad? no es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.